de ayer, pues si nos quedamos preocupados a causa de onda de que el gran Luis de Alba hizo una declaración que se retira de los escenarios, por supuesto que no lo tienes permitido Luis, te mando un abrazo gordo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Gustavo Adolfo, gracias, pero fíjate que la noticia no fue que me retiro de los escenarios, eso no lo puedo hacer, lo que sucede es que voy a cambiar mi ritmo de trabajo, porque más viejo, más pelón y más baboso, y más trabajo, gracias a Dios, afortunadamente, ahorita estoy en una obra de teatro, estoy en una serie de esas de los cárceles y la onda, y empiezo una película, pasado mañana, y luego voy a trabajar en Las Vegas en la pelea del Canelo, y entonces ya decidí, porque ya me sentí como abrumado de tanto trabajo, y mis hijos, pues extrañándome, yo a ellos, y a mi mujer, mano, entonces, yo digo, si para vivir trabajas, no te mates trabajando, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues la vida pasa, y los niños crecen, y te das cuenta que el tiempo más valioso, al menos en mi ser y en mi evolución, yo pienso que la familia sigue siendo el núcleo más importante para uno. Es decir, ¿qué vas a hacer para que te entendamos, gordo? Ahí se va, voy a empezar a producir cine, teatro, voy a escribir, voy a escribir, voy a producir, si algo me gusta a mí, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Esta es una gira más bien de mi trabajo en los Estados Unidos, porque está difícil allá, por las distancias, porque las presentaciones son diario y muy lejos, y la verdad ya, ya estoy muy cansado de eso, bueno, no cansado, sino, ya no, prefiero estar aquí en México con mis hijos. Claro. Y estar con ellos, comer con ellos, y. O en Guadalajara, o donde tú quieras, o en Acapulco, gordo. En Guadalajara, mi rey, sí, claro. O en Guadalajara, o Acapulco, lo que pasa es que Acapulco está un poco difícil. Pues sí, la verdad que sí, fíjate. Ahí va yo a. No te retiras. No te retiras, es lo importante. Oye, Luis, hazme un favor, si es tan amable. Nomás pásame al Pirurris para decirle que qué bueno que no te dejó retirarte, ¿sí? ¿Me lo pasas? Déjame, déjame ver en qué kilómetro está del alberca, nada, me permite. Querido Pirurris, ¿Quién es el naco que me hizo salirme del submarino para salir a la alberca? Y que viniera al teléfono. Aquí tu fan, Gustavo Adolfo Infante, ¿cómo estás, mi Pirurris? Ah, ¿tú eres Gustavo Adolfo Infante? Sí, señor. ¿Uno chaparito? Sí, ese, ese, ese. Sí, no muy guapo, pero simpaticón. Exactamente, a tus órdenes. Fíjate que te veo en la tele cuando te he visto, no creas que por gusto, ¿eh? Por necesidad de ver lo que ven los nacos. Entonces, ¿qué he visto? Y digo, ese se parece a William Levy. Está igualito, somos como gemelos, nos dicen las almas gemelas. Oye, me quedo, Pirurris, qué bueno que no dejas que el gordo se retire. Te mando un abrazo. No, igualmente, saludos a la familia, que Dios te bendiga. Ya nos veremos en México. Hasta siempre, gordo, buenas tardes. Gracias. Qué maravilla, qué buena futura. Qué bueno que no se retira. Lo adoramos con todo el alma. A ese Pirurris chido, al ratón Crispín, ¿no? Qué gloria.